Amigos y ahora nos venimos aquí a San Juan, San Jatepeques a entrevistar, mire, por 100 quexalotes Eran preguntas super fáciles como, ¿en qué año nació la prima favorita de Cristóbal Colón? Y pues ya sabe cuál es el castigo si no me responde bien, así que usted mejor mire la reacción Amigo, te vengo regalando 100 quexales y me respondes una pregunta super rápida En menos de 5 segundos y si no de igual manera yo te regalo un pastel Solo decime, ¿cuáles son los ingredientes para hacer un caldazo de pollo? 5, 4, 3, 2, ¡pastel! Solo dime, ¿cuál es el nombre de los tres dioses del agua mayas? 5, 4, 3, 2, 1, ¡pastelazo! ¿Cuál es el nombre de los cinco océanos del mundo? 5, 4, 3, 2, 1, ¡pastel! Pregunta super rápida en menos de 5 segundos y si no de igual manera yo le regalo un pastel Solo dígame, ¿cuántos animales metió novedad al arca? 5, 4, 3, 2, 1, ¡pastel! Amigo, te regalo 100 quexales y me respondes una pregunta super rápida En menos de 5 segundos y si no de igual manera yo te regalo un pastel Solo decime, ¿cuáles son los ingredientes para hacer un jocón? 5, 4, 3, 2, ¡pastel! Amigo, te regalo 100 quexales y me respondes una pregunta super rápida En menos de 5 segundos y si no de igual manera te regalo un pastel, ¿sí o no? Solo decime cuál fue el tercer presidente en la era democrática de Estados Unidos 5, 4, 3, 2, ¡pastel! Amigo, hoy te vengo a regalar 100 quexales Solo si me respondes una pregunta en menos de 5 segundos Y si no de igual manera yo te regalo un pastel Solo decime en qué año se creó el foco LED 5, 4, 3, 2, 1, ¡pastel! 5, 4, 3, 2, 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 ¡pastel! Si no de igual manera te regalamos un pastel Solo dime cuáles son los nombres de los barcos en los que vino Pedro de Alvarado 5, 4, 3, 2, ¡pastel! 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 ¿Quién fue el primer presidente de la República del Congo? 5, 4, 3, 2, ¡pastel! 5, 4, 3, 2, ¡pastel! 5, 4, 3, 2, ¡pastel! Amigo le venimos regalando 100 cristales de manera super fácil Usted tiene que responderme una pregunta en menos de 5 segundos Y si no la responde de igual manera le regalamos un pastel ¿Cuáles son los 5 continentes que tiene el mundo? 5, 4, 3, 2, ¡pastel! 5, 4, 3, 2, ¡pastel! Amigo, buenos días Hoy te voy a regalar 100 cristales de manera super fácil Solo tienes que decirme cuantas letras tiene el abecedario Maya En 5, 4, 3, 2, 1, ¡pastel! 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 Si me respondes una pregunta super rápida en menos de 5 segundos Y si no de igual manera yo te regalo un pastel, ¿ok? ¿En qué año empezó la construcción del palacio de Buckingham? 5, 4, 3, 2, 1, ¡pastel! ¡Pastel! ¡Es que si! ¡Pastel! ¡Ahah! 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 ¡Ajimane! 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 ¡Gracias!